¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya se va acercando la previa Me bañaría pero Me cae una remera y me voy La gente me pregunta ¿Por qué me dura tanto este amor? Me cura es inexplicable Lo que detalló por mi banda de rock Hoy Lo que a mi banda de nuevo Espero verte en el fuego Espero verte en el fuego vos mi amor Hoy Cruzando la avenida La gente que aterriza Me entrando en la cajita Y ya me voy Salvo la caravana Y la noche recién empezó Quiero quitar rock and roll Quiero cantarle tanto al dolor Por Hoy Toca mi banda de nuevo Espero verte en el fuego Espero verte en el fuego Como vos mi amor Hoy Cruzando la avenida La gente que aterriza La gente que aterriza Esta bandera cantito Y ya me voy Hoy Que vienen hasta los muertos Y que una noche se llene de rock Quiero quitar rock and roll Quiero cantarle tanto al dolor Quiero cantarle Quiero cantarle No Muchísimas gracias Buenas noches Nosotros somos Sunset y vamos a tocar un par de temas acá. Un saludo para toda la gente de San Javier que nos vino a ver. Muchas gracias. Y a la gente de otro lado que se acercó para acá. Muchas gracias. Para Colonia Teresa también, para organizar. Y las estrellas me alcanzan sobre el mar. Me fui a casa, estoy en otro lugar. En una cornisa de una falsa soledad. A lo lejos estás en el sol y veo tu cara como el amanecer. Nena, no hay nada que me pueda hacerte olvidarme, arruinarte. Estoy tan lejos, tratando de olvidar. Tomando vino y fumando frente al mar. No tienes que curar esta gran enfermedad. Estoy tan lejos, tratando de olvidar. Que nos conocimos en San Telmo en el viejo show rock. Donde todo se hacía. Por primera vez fue en el baño. Dos. Vos me hiciste arderte. Vete a viste hasta la puta de los pies. Nos amamos. Nos amamos. Pero pronto se acabó, como se acabó. Que te hunde en el dolor. Nena, no hay nada que me pueda hacerte olvidarme robarte el corazón. Estoy tan lejos, tratando de olvidar. Tomando vino y fumando frente al bar. No tienes que curar esta gran enfermedad. Estoy tan lejos, tratando de olvidar. No tienes que curar esta gran enfermedad. No tienes que curar esta gran enfermedad. Tomando vino y fumando frente al bar. No tienes curar esta gran enfermedad. Estoy tan lejos, no voy a olvidar. Muchas gracias. Ahora vamos a tocar un tema que es nuestro. De nuestra victoria. Y se llama luchar. ¡Gracias! 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 De vez en cuando la vida te pega mal Estás colgando de una soga Tu chica dice que no te aguanta más En tu cabeza pasan cosas Cuando estés triste ponete a pensar Que todo esto va a pasar Si hoy el día anulado te amaneció Mañana el sol podrá brillar Este es un juego que solo hay que jugar Después de ir bien, después de ir mal Y lo más grande que te podés llevar Es la amistad Algunas cosas me salieron al revés Y nada me pudo ayudar Y me boxeo con la vida otra vez Ella me trata de noquear De nada sirve que vos te reventes Cuando algo no te salga bien Toma tu tiempo y pensá con claridad Porque la solución en vos está Este es un juego que solo hay que jugar Te puede ir bien, te puede ir mal Y lo más grande que te podés llevar Es la amistad Es la amistad Es la amistad Estar cantando frente a tanta gente hoy Me doy cuenta que estoy vivo dentro de una canción Cuando consigas Estarás sola con vos Serás el rey de un nuevo reino Que recién se levantó Muchas gracias Muchas gracias Ahora vamos a ir con otro tema nuestro Que se llama Un problema más Un problema más No vayas a salir si no reclamas lo que te merece No quiero seguir discutiendo por boludeces Que me toque a mí lo que otros no se merecen No, 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 no Un problema más La solución no puedo encontrar Un problema más El que no encuentro como zafar No quiero ni pensar ¿Cómo carajo voy a arreglarlo? Si todo lo que hago te hace daño La solución no puedo encontrar ¿Qué a mí no está oída? Cruzando penas contando alegría ¿Qué extraño sería? Que las verdades sean todas mentiras Alguien me decía Pero yo nunca lo entendía Que puede ser la noche pero también el día Un problema más Un problema más La solución no puedo encontrar Un problema más Es que no encuentro como zafar No quiero ni pensar ¿Cómo carajo voy a arreglarlo? Si todo lo que hago te hace daño Muchas gracias Muchas gracias a todos los motoqueros que se vinieron de lejos para venir acá hoy Aguilita de la gran piñata Me traje esta soledad En la de nuestro sueño La que se invita sola A sentar en mi mesa La que sienta cabeza La que duele no puede ser La que nunca me besa Pero me llena de besos Que te atrae nomás A nueve horas de casa Que siempre se me pasa Por querer ir siempre no se tema Si no entiendo este ramo de espina Que no llega Ni siquiera la esquina Pero me encantó tu cuerpo Y tu boca enrellada Tu sonrisa iluminada Y tus brazos abiertos Tu sueño despierto Y tu yerba lavada Y de verte más que nada Segunda y te papones Hola, te amo El boleto Y tu kilometer La que es la soledad Es la que no está sola, la que se invita sola A sentar en mi mesa, la que sienta cabeza La que duele en los huesos, la que nunca me besa Pero me llena de besos Vete acá nomás, a nueve horas de casa Que siempre se me pasa, por querer ir sin frenos Este más en los sueños, este rango de fina Ya llega, ni siquiera la esquina Pero me encanta otro vuelo Tu boca estrellada, tu sonrisa iluminada En tus brazos abiertos, tu sueño despierto Y tu hierba lavada Y verte más que nada Pero me encantó tu mueble Y tu boca estrellada, tu sonrisa iluminada En tus brazos abiertos, tu sueño despierto Y tu hierba lavada Y verte más que nada Y verte más que nada Y verte más que nada Cuídame un ratecito más Después nos vamos a ver el cielo Y si me animo te cuento Cuando, cuando me gustas Comídame un ratecito más Que falta un rato para comer Y si me animo te cuento Cuando, 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 cuando me gustas Comídame un ratecito más Después nos vamos a ver el cielo Y si me animo te cuento Cuando, cuando, cuando me gustas Comídame un ratecito más Que falta un rato para comer Comídame un ratecito más Que falta un rato para comer Cuando, 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 cuando Tú me gustas Muchísimas gracias Para la próxima Para la próxima supports Para la próxima Para la próxima Hay un destino que no tiene pruebas Por eso esta historia Puede que muera con una verdad Olvidada en tu memoria Hay un camino que no tiene pruebas La suerte que le ha tocado a la estrella Que veas de guía Hay un siempre para la batalla Y la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz Corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira Quizá lo único que quería la vida era terminar La ruta sigue más allá De las luces de la autopista Cercando al ojo de la lágrima Te perderá de vista Como un relámpago en la fría noche Cruzarás los avistos Estos viejos desde las sombras Si te ocultan de vos mismo Hay algo extraño en el otro lado Si te teme y te da la mano para ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un destino que no tiene pruebas Por eso esta historia Habrá muerto con una verdad Olvidada en tu memoria Y de un destino que no tiene pruebas La suerte que le ha tocado a la estrella De la suerte que le ha tocado a la estrella De la suerte que le ha tocado a la estrella Querían la vida en la... Terminar... Muchas gracias. Un saludo para los chicos acá que nos están haciendo la banca. Aplausos. 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 Entra, sí. Aplausos. 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 Y al regreso el bordo. Aplausos. ¡Gracias! Ya regresé, este mundo de lobos, a la tierra que un día yo quise dejar Pero nunca olvidé, el pantano del hambre, la miseria enjaulada, la mentira que ya me vino a caminar Por las calles del odio, y por eso por tu desvencio, más duro, eterno y devoción Porque solo al luchar sobrevive mi alma su eterna consella Porque un día lloré cuando supe cuál es mi papel en la historia Y aquí me toca morir, quiero que sea así, un paraíso soñador Sobre tu verás el día flotando, en un mar de luz que te invita a nadar Me quedan los sueños que nunca soñé, me queda ese beso que nunca daré Me quedan las cosas que solo vos ves, y por eso yo canto Me queda tatuada en la piel tu canción, me queda pelear cada día de sol Me queda el lugar que al final encontré, que solo el que subí me podría ver Y así yo volveré Y así sigue el valiente, que amasija al ratón La papo lanzado tras tu monitor, porque todo lo sabe El rincón más seguro, de la inseguridad Este corcho en el rastro dulce virtual, de una inútil destina Y no pienso callar ni hablar de nada, si todo es el juego de pocos Que cambia tu rumbo con solo apretar, hay un triste botón Y no pienso dejar de nombrar sanguijuelas que buscan la sangre Para hacer negocios con mi corazón y venderte las obras Y no pienso dejar de nombrar sanguijuelas que buscan la sangre Y ahora la naturaleza de todas las cosas que nunca serán Me quedan los sueños que nunca soñé Me queda ese beso que nunca daré Me quedan las cosas que solo vos ves, y por eso yo canto Me queda tatuada en la piel tu canción Me queda pelear cada día de sol Me queda el lugar que al final encontré De solo el que siempre me podría ver Me quedan los sueños que nunca soñé Me queda ese beso que nunca daré Me quedan las cosas que solo vos ves, y por eso yo canto Me queda tatuada en la piel tu canción Me queda pelear cada día de sol Me queda el lugar que al final encontré De solo el que siempre me podría ver Y así yo volví Y así yo volví Un saludo por el levanto Muchísimas gracias y nos vemos la próxima Aplausos 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 ¿Qué decía? ¿Qué decía así? ¿Cuántas veces habrá escapado? ¿Cómo la lucha por la lucha? Esta noche que no cuesta nada Ni siquiera fatigarme Podríamos llevarnos un cordero Consoló cruzar la calle Y tras la nena miré al infinito A ver si llegaba ese que nunca iba a venir Estaba el diablo mal parado En la esquina de mi barrio Al lado de él estaba la muerte Con una botella en la mano No, 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 no No, 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 no Me tomo una hoja Me crucé para encararnos Y les dije me parece que esta vez Me dejaron bien plantado Les pedí fuego y después y yo Sagué una rama pa' convidarlos Y bajo un árbol del otoño Nos quedamos ya muy llamo Me contaron de sus vidas Los triunfos y sus fracasos En el mundo andaba loco Y hasta el cielo fue comprado Y más miedo que ellos dos Me daba el propio ser humano Yo que no esperaba a nadie Entre las risas de la guitarra El diablo y la muerte se me fueron abrigando Al donde doble bien Lo que cruzan los atajos Al donde brinda la vida Donde la energía De mi barrio Te lo que cruzan los atajos 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 Fuertes aplausos, gente A ver, dejame, dejame hacer algo Dejame hacer algo, a ver Está que arde esta garganta ¿Se merecen una más? Sí, pero me tienen que ayudar Me tienen que ayudar Vamos todos juntos Otra, otra, otra Claro que sí, ahí vamos y se despide ¡Gracias! 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 ¡Siempre voy a luchar! No hay tragedia que me pueda frenar Ese día no me olvido más Porque por fin me pude encontrar ¿Qué es la ilusión de llenar? No sé jugar porque piensas ya olvidar Siempre voy a luchar ¡Siempre voy a luchar! Fue una producción de Gigacom